I already know my sense that you are. Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agencia Reforma, el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca recibirá 168.672, entre sueldo y compensación mensualmente, mismo que recibe actualmente, de acuerdo a la Ley de Egresos de 2019 que envió el titular del Ejecutivo ayer al Congreso del Estado para su aprobación, del citado salario un monto de 35.372 pesos corresponden al sueldo mensual y el resto. 133.330 pesos, A la compensación que recibe, el salario que devengará el gobernador Tamaulipeco en el 2019 será el mismo que percibió este año. Durante el 2017 el sueldo de García Cabeza de Vaca fue de 151.372 pesos, de los que 35.372 provenían del salario mensual y 116.000 pesos de la gratificación, unos 17.000 pesos menos que en 2018 y 2019. En esta nota, Francisco García Cabeza de Vaca Tamaulipas.